Primero vamos a felicitarte, la verdad que es un orgullo de haber participado con un evento deportivo tan importante. ¿Cómo te va con el gol? Bueno, muchísimas gracias. Una linda reunión. Nos acompañó el día, nos acompañó la tarde. Y muchísima gente. Y la verdad es que hemos tenido la posibilidad de mejorar la cancha. Le hemos hecho la empalizada con un pasillo al medio, 500 metros, con poste, alambre y las varillas como corresponde. Y estamos mejorándola. Le hemos peinado un bordo donde nos hace un pequeño desnivel la cancha. Y estamos cada día mejorándola y un poquito más para ver si podemos hacer, con mucho respeto lo digo, una de las mejores canchas de cuadrera de la provincia de San Luis. Acá en la toma, ¿no? Hoy hablaba con nosotros que hoy se van encantados, el piso, la tensión. ¿Qué pasa por tu mente, lo que pasa eso? Mirá, en realidad esto es un esfuerzo que no solamente es un esfuerzo de la comisión, sino que además de la comisión es un esfuerzo de toda la gente que nos acompaña, de los bulleros, de los propietarios, de los cuidadores, de los jockeys. Y por sobre todas las cosas, nunca dejamos nosotros, en nombre de la comisión, de agradecerle al señor Carlos Montaldi, que es el dueño de este campo, el dueño de este predio donde estamos nosotros, realizando las calles de la escuadrera. Así que un profundo agradecimiento a don Carlos Montaldi, siempre lo decimos, aunque a él no le guste, pero respetamos nosotros esa solidaridad de parte de él, de brindarnos para que la gente que nos gusta los bullos, nos podamos juntar acá en la toma. Cornejo, ¿ya vas a tener un calendario con respecto a las carreras que van a venir ya en la toma? Sí, por suerte este año hemos decidido que las fechas patrias, las más importantes, no las vamos a estar realizando. Así lo hicimos el 31 de marzo con la fundación de la toma, luego hicimos ahora el clásico 25 de mayo para esta fecha, y bueno, vamos a hacer el 9 de julio también, más o menos aproximándonos a esa fecha. Así que ya le invitamos a todos los bulleros para esa fecha. Bueno, Cornejo, ¿qué decir toda esa gente que colabora con vos, que te está viendo, te está escuchando? Tu palabra. Bueno, un profundo agradecimiento a todos, a todos en general, a los cuidadores, a los propietarios, a los bulleros en general, y un agradecimiento muy especial a la gente que ama este deporte, ¿no? Sabemos que es un deporte más, así como es el fútbol, el rugby, el atletismo, las carreras de motos, de cuatriciclos o de automóviles, esto se hace con algo que tiene corazón y que late, como es el corazón del bullero y el corazón del caballo. Entonces, doblemente agradecido el esfuerzo todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Corne, gracias, Gabo, y felicitaciones por lo que haces. Muchísimas gracias.